El Tribunal de Flagrancia de Pérez Celedón le impuso 15 días de prisión preventiva a una mujer de apellidos Murcia Torres, de 27 años de edad, mientras se sigue el proceso en su contra por asaltar y disparar a un taxista. También es sospechosa de disparar en contra de la pareja sentimental de su exnovio. La mujer fue capturada el lunes en horas de la noche, luego de una persecución por parte de oficiales del Grupo de Apoyo Operacional y efectivos de la Fuerza Pública. La alerta inició en barrio San Francisco, el distrito de Pejivalle, en el cantón de Pérez Celedón, cuando reportaron el asalto a un taxista por parte de una mujer, quien con una pistola le disparó en el hombro. Según las autoridades, Murcia se bajó del taxi, sacó un arma de juego y le disparó al taxista para que le entregara el dinero que andaba, por lo que ese se bajó del carro y empezó a correr. Debido a que el automóvil no arrancó, la mujer corrió 400 metros y llegó a la casa de su exnovio, donde disparó en varias ocasiones. Fue en ese instante donde la nueva pareja del sujeto salió y fue herida en la parte derecha de la cadera. Al desplazarse hasta el lugar, los oficiales fueron abordados por el dueño de la motocicleta que les informaba sobre el robo. Debido a ello, la Fuerza Pública coordinó cierres de carretera y más oficiales se desplazaron para dar con la sospechosa. Dos alertas más ingresaron a la policía en la que reportaban que en la plaza de Pejiballe una mujer amenazaba a varias personas con el arma de fuego y luego en el barrio Naranjo del distrito de Platanares también una mujer andaba con una pistola. Los oficiales divisaron a Murcia, quien al ver la presencia policial huyó a gran velocidad por las calles y caminos internos, hasta que en las juntas de Pacuar, en el distrito de Daniel Flores, la aprendieron. En el camino la sospechosa lanzó el arma de fuego, la cual fue recuperada al igual que la motocicleta. A Murcia se le investiga por dos delitos de robo agravado y dos tentativas de homicidio calificado.